Hola que tal amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Omar de Iglesias Ríos de Aguaviva, Centro Comercial El Siete, en Pasto, en nuestra Colombia, en nuestra tierra de bendición. Este pasto tan hermoso que uno se ha bendecido, cuanta tierra tan linda, de mucha gente hermosa, de mucha bendición. Hoy en esta ocasión quiero compartirles una palabra, el Señor sabemos que Dios está haciendo cosas maravillosas y que Dios cada día nos llena de su amor, de su presencia, que cada día Él nos guarda, Él nos bendice, que cada día el Señor está dispuesto a ayudarnos una vez más, a darnos cada vez más de ese amor, de esa protección como padre. El día de anoche, quiero comentarles, tengo un bebé de dos años, entró en fiebre, le dio diarrea, estaba muy malito y la fiebre le llevaba a 39, gravísimo. Nos tratamos de comunicar una y otra vez con médicos, fue algo difícil, ninguno quiso atendernos por lo del problema del COVID en este momento. Todos decían, no podemos, unos nos dijeron los pediatras, podemos hacerlo vía telefónica, otros haciendo un video, pero no era suficiente, nuestro hijo hervía en fiebre. Estamos angustiados. En todo eso clamamos a Dios y Dios trajo respuesta libre. Nos logramos comunicar con alguien, con un pediatra, al cual nos había dicho que no era posible, pero Él nos ha vuelto la llamada. Mira que Dios nunca te deja solo. Este pediatra volvió la llamada y nos recetó que podíamos hacer, nos dijo que podíamos hacer por el pequeño. La verdad es angustiante, uno como padre se siente incapaz, se siente inútil en saber qué hago para que mi hijo esté mejor. Es ahí donde miramos que Dios no nos abandona, que Dios no nos deja solos, que Dios está dispuesto cada día a tendernos la mano, a ayudarnos, que está dispuesto a ser ese padre, que Él ha prometido serlo. Nos pasamos una noche difícil porque le desubía la fiebre, le bajaba, luego le volvía y desubía, con pañitos de agua tibia, bañándole. Tú como padre, tú que me escuchas, tal vez sabes que es mirar a tu hijo en esa situación. Pero clamamos que Dios es grande y misericordioso y gracias a Dios, en la mañana, en la madrugada, el tipo 5 de la mañana ya estaba hablándonos, ya estaba mucho mejor. En el día siguiente seguía con diarrea, pero ya había avanzado bastante, la fiebre la había bajado. La verdad que es maravilloso Dios porque Dios sabe de que tenemos necesidad. Él sabe. Y el pasaje que hoy les quiero compartir es un pasaje con respecto a esto de que nuestra confianza, que nuestra confianza, nuestra confianza está puesta en Dios. Acompáñanos la Biblia al libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Dice la palabra de Dios, Elías y la viuda de Serecta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Serecta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a la mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Serecta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un poco de un bocado de pan en tu mano. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Es impactante esta situación de esta mujer, de esta viuda, porque estaba sola, estaba desamparada, su esposo ya no se encontraba. Y si tú le dicen en el capítulo 17, dice Elías, dice la sequía. En esos tiempos en el pueblo de Israel miramos que se levantaba una una sequía impresionante, se levantaba una crisis económica, tal vez como la que estamos viviendo en el momento, donde no había cultivos, no había de dónde trabajar, no había de qué comer. La gente estaba pasando lo mismo que estamos pasando ahorita. No hay trabajo, porque más tenemos que prevalecer, más prevalece la salud, la vida, que lo laboral. Y lo mismo pasaba con ella, no tuvimos que, hasta el punto que ella llegó a pensar, voy a tomar mi último bocado de pan y voy a morir. Tal vez, algo que estamos pensando muchos, algo que tal vez estés pensando, algo que tal vez te llegó a la mente, porque cuando llegan momentos difíciles, angustiantes, como el caso que te contaba de mi hijo, que estaba muy malito, te sientes tan inútil, te sientes tan, tan, tan incapaz de hacer algo, de saber que la vida está en las manos de Dios, la vida, la muerte está en las manos de Dios, la riqueza, la pobreza. Él decide, Él decide cuándo cae la lluvia y cuándo no. Es difícil, uno se angustia y nadie puede decir, yo declaro victoria. No, en los momentos difíciles, nos es difícil, nos es difícil luchar contra la fe, contra el enemigo que se levante, en contra de lo que Dios quiera hacer. Tienen dudas, te ataca el enemigo, vienen pensamientos de derrota. Y eso es lo que estaba pasando por la mente de esta mujer. Ya no podía más, ella se dio a morir. Si ella no tiene un encuentro con este siervo, Elías, si Dios no lo manda a él, ella iba a fallecer, en ese momento. Porque tal vez, como muchos decimos, agotó sus recursos. Ya agotó todos sus recursos. Ella hizo lo que tenía que hacer. Tal vez buscó el trabajo, tal vez fue a buscar cómo, qué vender, tal vez hizo lo que tenía que hacer. Pero ya no había más. Era solo un puñado de harina que lo que tenía en su casa. Pero mira algo tan hermoso que hay aquí, que ella se atreve a creerle a Dios. Se atreve a creerle a Dios a través de este siervo. Dice la palabra de Dios en el capítulo 17, versículo 3. Elías le dijo, no tengas temor, veas como has dicho. Pero hazme a mí primero. De ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. En esta parte, miramos que si tú pones a Dios en primer lugar y pones las cosas en primer lugar, Dios sabrá de que tiene necesidad y Dios te entregará y cuidará lo tuyo. Cuidará tu casa, cuidará tus cosas, cuidará tus hijos, si tú le das a Dios lo que Él te pide. Dice, ¿por qué? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. No cesó el aceite, no cesó la harina, comieron muchos días. Cuando hablamos de muchos días no estamos diciendo un año, seis meses, un mes, estamos hablando de muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Me entienden? Es impresionante. Mira cómo Dios está parado en un sustento. Nos angustiamos, pero si confiamos en Dios, créeme que Dios está ahí para ayudarte. No te desesperes, no te... no se angustie tu corazón. La palabra que hoy les quiero compartir, el título es Dios es el amparo del justo. Dios es el amparo del justo. Si tú has hecho las cosas bien, si tú has trabajado en la mente, si tú sabes que estás trabajando para llevar un sustento a tu casa, si Dios sabe cuál es tu corazón, que amas a tus hijos, a tu esposa, que eres una persona correcta y que eres un hombre justo, créeme, no vas a quedar desamparado. Créeme, no vas a quedar desamparado en ninguna circunstancia, en lo económico, en lo espiritual y en lo emocional. Dios te va a guardar. Porque Dios conoce los intereses y las intenciones del corazón. Dios no mira el aspecto físico, sino el corazón. Y si tus intenciones son buenas, justas, créeme que realmente Dios no te dejará desamparado. Amén. Quiero que me acompañes a un pasaje más de la Biblia, que me parece hermoso, que quisiera que lo guardes en tu corazón. Porque la palabra de Dios dice en la manera siguiente. Joven fui y he envejecido y no he visto justo o desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esto lo dice un salmista, un hombre, que creo que lo atribuimos al rey David. Dice, joven fui, me he envejecido, pero no he mirado a un justo o desamparado ni su descendencia, ni sus hijos, ni sus nietos que mendigue pan. Y así es como sabemos que Dios está haciendo esa obra, está haciendo esa obra en nuestras manos, en nuestra vida. Yo te invito para que creas que Dios abre caminos y una vez más hace salir agua de la roca. Ten fe, cree en Dios, no te desamparará. No dejará a justo o desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios abrirá caminos en medio del desierto. Una vez más saldrá agua de la roca. Créelo, créelo, porque este es el Dios que servimos. Un Dios de amor, un Dios maravilloso, un Dios grande y misericordioso. Así que te invito para que medites en ello, para que sigas meditando en todo lo que Dios puede hacer y lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Mi nombre es Omar, de Iglesia Ríos Guaviva, Centro Comercial A17. Dios te ama, Dios te bendiga, bendiga tu casa y que la protección especial de Cristo Jesús caiga sobre tu casa, sobre los tuyos, sobre tus seres queridos, amigos, la iglesia. Sean todos bendecidos, guardados, protegidos, conforme sea la voluntad de Dios. Esto lo clamamos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El camino, tuve promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré, aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te amamos. Y el arroz, abres camino, nubres, promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, nubres, promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. A mí eres tú, así eres tú. Pocahá. 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 ¡Suscríbete al canal!